Mirá, yo cuando llegué acá a Honduras y a La Ceiba, lo primero que me hablaron fue de descenso y bueno, yo traté de erradicar esa palabra, traté de que todo el mundo pensara de la misma manera que yo, positivamente que entendieran que hay otro campeonato de mitad de tabla hacia arriba bueno, costó mentalizar un poco a la gente, pero bueno, hoy por hoy están desde ese punto de vista así que eso también ayuda a que el equipo hoy esté en el lugar que está nosotros siempre manejamos un concepto que los jugadores lo han asimilado muy bien que es el orden, creemos y estamos convencidos que el orden te genera esa seguridad y te da la posibilidad de en cualquier momento convertir un gol y poder llevarte el partido el partido pasado, que es el último y el más recordado mantuvimos un orden durante 95 minutos y tuvimos en el minuto 93, 94 la posibilidad de hacer el gol y nos llevamos el partido, o sea que el secreto y la base creo que parte desde ahí, desde el orden y eso nos satisface mucho porque eso significa que uno está haciendo un buen trabajo que la gente se identifica con el equipo que eso es lo que queremos, que nosotros seamos esos embajadores dentro de la cancha para que la gente nos acompañe en el estadio y bueno, la verdad que fue una alegría enorme cuando me di vuelta hacia la tribuna gritar ese gol y ver a toda esa gente emocionada la verdad que eso gratifica mucho ya, yo lo dije en la conferencia de prensa después del partido con Motagua que me hicieron una pregunta parecida después que estás dentro de los 5 es un campeonato aparte y puede pasar cualquier quilombo o sea, podemos llegar a ser cualquier cualquier quilombo dentro de esa pentagonal porque no somos los favoritos y eso lo tenemos claro si sabemos y vamos a seguir con el mismo pensamiento que todo el torneo de ir partido a partido después veremos donde nos depara el destino solo para aclarar para que la gente que nos está presenciando pueda entender cuando se refiere a quilombo ¿es problema? ¿algo así parecido? no, podemos llegar a ser un problema para cualquiera un dolor de cabeza para ser más gráfico porque que no vayan a pensar que vamos a armar lío ni nada yo creo que después que estás ahí adentro sigo insistiendo que los partidos son 11 contra 11 sabiendo y respetando los demás rivales pero bueno, después puede estar para cualquiera ¿y qué vida veremos mañana en el Yankel Rosenthal? no va a ser diferente a lo que se viene viendo trataremos de nuestro orden ir a buscar el partido manejar la pelota cuando el rival nos permita y cuando no la tenemos tratar de ser agresivos para recuperar esa pelota Georgina con ustedes Profe, queremos ya despedirle pero no sin antes hacerle la última pregunta mañana en el Yankel Rosenthal es un campo sumamente difícil este maratón juega muy bien sabe defender su cueva ¿un empate lo firmaría desde hoy usted ya? o va por el gane y sería o sea, lo ideal sería ganar y llevarnos los 3 puntos pero a medida que vayamos viendo el desarrollo del partido ahí evidentemente vos vas viendo lo que más te sirve evidentemente sumar a nosotros nos permite seguir en esa posición pero firmar un empate no te asegura hoy nada mañana encararemos el partido como hacemos todos y bueno, ahí iremos manejando las situaciones y seremos inteligentes para saber qué es lo que más nos sirve bien gracias profesor Araujo por el tiempo que se tomó para mirándose esta entrevista en vivo para 10TV le deseamos la mejor de las suertes mañana y pues que el vida siga creciendo bueno, muchas gracias a las órdenes y bueno, esperemos que mañana nos podamos llevar un resultado chao chau